Mi mujer se pone celosa por todo a ustedes No le gusta que yo les cante o que me les pegué Y yo le digo, yo soy artista Que él me comparta y no sea egoísta ¡Bimbalay! Mi mujer se pone celosa por todo a ustedes No le gusta que yo les cante o que me les pegué Y yo le digo, yo soy artista Que él me comparta y no sea egoísta Yo le trato de explicar mi situación Que no soy abogado, ni tampoco doctor Que a mí lo que me gusta es cantar, conocer y viajar Mi mujer se pone celosa por todo a ustedes No le gusta que yo les cante o que me les pegué Y yo le digo, yo soy artista Que él me comparta y no sea egoísta Tiene que entender que yo soy diferente Y que tengo que entregarme a mi gente Y mi comportamiento la pone agresiva Y yo tranquilo disfrutando de mi vida ¿Por qué? Me hace por ese lo sapo por todo a ustedes Que él me comparta y no sea egoísta Que yo les cante o que me les pegué Y yo le digo, yo soy artista Que él me comparta y no sea egoísta Y yo le digo, yo soy artista Y yo le digo, yo soy artista No extraño en detalle ¿Pa' qué? Me gusta la fiesta Tú lo sabes Me gusta la calle No extraño en detalle Es que tú tienes que entender Que por la noche me llama a la calle No extraño en detalle Discusión tras discusión No es fácil esta situación No extraño en detalle Apunta bien, dispara bien Y ten cuidado que no falle Ya dejamos ahí, no estremos detalles Ay, mami, yo quisiera quedarme Pero la calle me llama Hoy vengo tarde Me gusta la fiesta, me gusta la calle Me gusta la fiesta Me gusta la calle Así me conociste a mí ¿Por qué te pones así? Me gusta la fiesta, me gusta la calle Ella se pone como se pone Cuando la muchachita se pega a mí, a mí Me gusta la fiesta, me gusta la calle Lo único que yo te pido Ay, déjame, déjame ser feliz Me gusta la fiesta, me gusta la calle Yo te quiero a ti Me gusta la fiesta, me gusta la calle Oye, esto es timba Con detalle Me gusta la fiesta, me gusta la calle No te metes tanto Pa' que la pintura no se raye Me gusta la fiesta, me gusta la calle Practica, pero no ensayes Me gusta la fiesta, me gusta la calle Me gusta la calle Gracias por ver el video